¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo una nueva versión del video más icónico de mi canal, el cual es... ¿Cómo hackear Poe 2016? Full monedas... Ahem, perdón, el de... ¿Cómo ser millonario? Quédense para ver cuál es el mejor auto para iniciar, la mejor configuración del mismo, la mejor carrera y el mejor método para farmear en esta misma. En fin, ¡vamos con el video! ¡Vamos con el video! ¡Dinero para que te compres tu Dream Car y lo mejores! Lo primero, un buen auto. En este caso voy a tomar en cuenta que somos muy principiantes, por no decir noobs, y utilizaré el 1999 TBR Cervera, así es, Open English, que cuesta $70,000 con velocidad máxima de 318 km hora, 46% de aceleración, 49% de manejo y 45% de frenado, para lo que ofrece está baratísimo. Déjame saber en los comentarios si quieres un video de los mejores autos para esta carrera, del más barato al más caro. Ahora vamos a mejorarlo, tomando en cuenta que esta carrera, lo que más exige es aceleración, estas son mis sugerencias. De motor será el callejero, ya que prioriza aceleración, de aspiración, el quad turbo, de frenos, los de carreras, sobre los de umático igual, los de carrera, de nitroso, en inglés Boost. Les recomiendo el Premium Boost, que vale 125 Robux, vale la pena la inversión si no tienen el pase, en dado caso de que no tengan el pase, utilicen el impulso potente. La suspensión en este auto no se puede modificar, pero si tienen otro que quieran adaptar, dependerá si rebota mucho, háganlo poquito más alto para intentar mejorar la resistencia a irregularidades. En este caso, no se puede porque este auto es de Brandt, o bueno, licenciado Domínguez, perdón, digo, licenciado de que tiene licencia. Y por último, pero no menos importante, el tren de transmisión. Les recomiendo encarecidamente el AWT, o el AWD, o en español para los pibes, tracción en todas las ruedas. No olviden de mejorar cada mejora, valga la redundancia al máximo. Ahora, la mejor carrera sin duda alguna es la Rush Hour Race, o mejor conocida como carrera de hora pico, ya que su relación calidad-precio, perdón, ganancia-tiempo, es excelente. Esta es una carrera bastante corta que exige mucha aceleración y manejo. Con este coche pude hacerme aproximadamente 45 segundos, pero ese no es el tiempo como tal. Le agregaré 30 segundos más que implica activar la carrera y esperar a que ésta inicie. Entonces, tomando en cuenta que serían 75 segundos, y se gana un aproximado de $25,000 más unos $2,000 por solo manejar. Claro, esto sin tomar en cuenta el Premium, el VIP, siendo humildes, vaya. En una sala carrera se gana aproximadamente $27,000 en 75 segundos. Contemplando que cada hora tiene 3,600 segundos, sería un aproximado, sí, escuchen esto, de $1,296,000, o bueno, $1,300,000 por hora. Me estás contando que puedo farmear $1,300,000 por hora con un cargo de $70,000, sí, así es. Y claro, me vas a decir, la gente ya no farmea, los otros son muy inactivos, nadie quiere jugar, mi, 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 pi, 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 pi. Agregando que, en las reglas oficiales, dentro del servidor de Discord oficial de Driving Empire, ojo, oficial, no una versión así china o medio rara, no lo prohíben como anteriormente lo hacían. Y bueno, me vas a decir, ¿cómo farmea con una cuenta alterna? Si eres de PC, puedes tener el Roblox de navegador, más el Roblox de Windows, o puedes usar una cuenta en un teléfono, o tener dos teléfonos. El chiste es que tengas una cuenta alterna para activarte las carreras y tu cuenta principal para que hagas tu dinero. Ya sabrán ustedes cómo le hacen. Su creatividad es el límite, ojo, el exploiting o hacking, como quieran decirle, no se puede hacer trampa con otros programitas como programas de tercero, como dinero infinito, BBVA, Bancomer, o cosas así. Sí, saben a lo que me refiero, ya que si los descubren haciendo trampa, pues los banean. Así que, solo límtense a farmear con una cuenta alterna. De igual manera, si no quieren farmear así, pueden unirse a mi Discord para que farmeen con mis otros subs. Y si no eres sub, ¿qué esperas para suscribirte, bro? Es gratis. Pícale ahí al botoncito. Y bueno gente, ese ha sido todo el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció, y ya saben, si quieren que haga los mejores autos para esta carrera, háganmelo saber. No olviden dejar su like, compartir, activar la campanita y comentar. Les agradezco mucho su tiempo invertido y les deseo mucho éxito para que sean millonarios. Sin más que decir, cuídense mucho, nos vemos, chao.